Música Que onda chicos como estan Perdón estaba Salió una tribu nueva aquí En tu planeta se ha formado Una tribu rival El purpuriga Son hormigas, purpura Ok, cacique tribal El cacique tribal dirige Tu tribu, esta puede ir Al combate sin el Pero el cacique es necesario para todos los Encuentros sociales con las otras tribus El cacique tambien invoca todas las habilidades De efecto de la tribu Para usar una de ellas Antes selecciona al cacique y haz clic En la habilidad que quieras usar Ok, pero quiero hacer Otro baby ¿Y como esta esto? Estan neutrales, ok Voy a construir A ver Maracas Impresionan las tribus Vecinas con las maracas Ya Listo Done Eh Tú Quiero que te pongas una de estas Tú tambien Ya maracas Vamos a impresionar a los niños de al lado A los de la otra cuadra ¿Qué estás haciendo tú? Ok Eres un genio amigo Ya A ver A... ¿Quién me falta? A ese le falta Ponerse maracas ¿Dónde está? ¿Ya fuiste por tu maracas? Muy bien Listo Ahora si Tribu Es hora de visitar A los de la aldea Y si es buena gente ¿Ya van para allá? ¿Ya van para allá? Mientras nosotros A ver ¿Quién? Tú encárgate de recolectar fruta ¿De dónde? De aquí Oh Un Purpurín Yo tambien hice esos O mejor aquí Ahí Ve tú Mientras tanto ¿Qué está pasando en la otra aldea? ¿Ya llegaron o no? ¿Dónde están? Jeje Los Eh Copustanshigüye ¿Dónde van? Oye Tribu ¿Dónde está? Ay A ver Maraquero Maraquero El Sota Oye pero A ver Tribu Les dije que fueran Aquí A socializar ¿Cómo hago para que? Ay Ahora sí Era con el clic derecho Ja 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 Pingüinos Ahí está Ahí está el cacique Oli Juegos de visuales Tormenta refrescante Ok Escucho algo feo Permite encender peticiones En el multitude Y bla 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 Maracas Tenemos maracas Ay no Es un esponjo mono gigante God damn it Tiene el esponjo mono Mira con Joe Hasta con monos gigantes Y todo Oh si Yay Hablemos con ellos De nuevo Oli Vamos a cantar Una canción bonita ¿Les parece? Maracas Woo De nuevo maracas Woo Más maracas Woo Hacemos show Gente Estamos aquí todos los jueves Woo Y Yay Tenemos amigos nuevos Ay ¿Qué pasó? Nueva tribu Ok Este Chicos Nos tenemos que ir Porque Oh si Tenemos amigos Yay Yay Adquirimos nuevas cosas Genial Yay Has hecho de la tribu aldea de color marrón tu aliada Para celebrarlo Ha compartido una parte del totem Nuevas herramientas y apariencias con tu tribu Los tienes en tu planificador tribal Perfecto Wow Uuuu Estamos mejorando Woo Genial El prestigio de tu tribu crece Tienes una choza más grande De la que alardear Y ahora tu tribu puede sustentar Hasta nueve miembros Ok Bueno Es hora de volver a la casita Hora de comer Bueno no No comer Jeje Jeje Los engañé Jeje Vamos a hacer más Más bebés De estos Con estos no hemos hablado todavía Enojado 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 Ay Dios No quiero pelear con Con nadie Yo Yo solo quiero ser buena gente Ya Coman 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 Muy bien Y ahora A recoger cosas Vamos a hacer a mis amigos Ahora de los De los Tipos morados Que son Aldeas de color rosa ¿Quiénes son? Son Son de los De estos Oh Una pelea Con el gigante Oh Mira como pelea Oh Que hermoso Wow Increíble Ya Pero Por el momento Hagamos otro baby Sigan recolectando Porfi Porque si no Nos van a faltar cosas ¿Qué más? Muy bien Vamos a hacer una de estas Ahí la puedo cambiar de dirección Pero está bien así No Ahí está bien Listo Ya Estiluku Quiero que tenga una de estas Esta también Vamos a tener Cornetas Vamos a tener Maracas Y Pura cosa linda Muy bien Seguimos recolectando Algo más que pueda hacer Varas de recolección Oh No sabía que podía tener eso Ok Bueno Vamos a mejorar eso Una vez que Vamos a usar otro baby Ya Nuestra estatu Tribo Vamos Hacernos amigos De los tipos morados Vamos a darles un regalito Necesitas menos 10 de comida Para hacer un regalo Oh Oh Ahí sí O con el ¿Y dónde está el líder De este grupo? ¡Holi! Queremos ser amigos ¿Y se hace una tormenta refrescante? A ver ¡Hola! Un regalito Y ahora Convocamos una lluvia Bonita ¡Sí! Ya Oye Queremos bailar ¿Cómo? ¿Para qué bailen? Ahí está Ya ¡Hora del show! Hora del show Gente Vamos a bailarle A esta gente bonita ¡Tutututut! Asaltate a la vista La tribu está atacando ¿Qué? ¿Quién es? Después Tenemos un show ¡Woo! ¡Ay! Me equivoqué ¡Ah! La embarré Eh Maracas Con el 2 Eh Maracas de nuevo 2 Eh 3 ¡Listo! ¡Yay! Ya Una más Oye Una más Porque queremos Queremos amigos ¿Ya? Vamos Pero tú Vuelve a la aldea Porque no está diciendo nada No te ni siquiera En este momento Lobo Ah Ah Perdón Ah Tribu Eh 3 No me equivoqué Goddammit Sé que me están atacando Pero quiero amistad ¡Ah! Vamos a ver Ya Sé que nos devolvemos Porque nos están atacando Ja ja ¿Quién nos está atacando? ¡Oh! ¿Los monos de la tali? ¿Me lo están matando? ¡No! Oye Oye ¿Cómo es la cosa? ¡No! ¡No! Oye No, no, no ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿No puedo todavía? Ya Oye ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¡Ah! ¡Venga! Ahora con ese Todos juntos ¡Woohoo! Ahí Ese Vamos 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 No Nos van a quemar la tienda ¡No! Ya hay que ese Pelea con este Y este Nos ayuda a reparar Y este Que vaya para allá Chanfles Y este es nuevo Así que A ver ¿Puedo hacer? No puedo hacer nada todavía A ver A ver Tribu O mejor Todo esto A ver Adiós Y adiós Este le queda A uno Vamos Vamos Oye ¿Pero Ya la mataron? Bien A tu también Ayúdame a reparar Please Ay, Dios Necesitamos a alguien que Vaya a recolectar De hecho, todos vayan a recolectar Please, no tenemos recursos ¿Cómo andan los Azules? También los azules Después seguimos siendo los amigos de ellos Pero por el momento tengo que Cuidar a mi tribo porque parece Que hicimos mal en En esa cosa ¿Dónde van ustedes? Están recolectando, bien Este compadre anda muy lejos ¿Cuánto tenemos de comida ya? A ver Voy a ver si puedo mejorar Esta cosa Les vamos a quitar Algunas cositas, ¿ah? Esto A ver Más combate No Esta me tinga O sea, esta la necesito de hecho La necesito ¿Esta qué hacía? ¿Cuál tenía yo? Esta Más social y más salud Pero estamos bien de De socialidad Así que Vamos a quitarle esto Vamos a cambiarlo por una mochila Para tener mejor capacidad de recolección Y tener más comida O así Así Con la mochilita bonita Muy bien ¿Qué más? Tenemos recolección 5 ahora De combate no tenemos nada de nivel Voy a tener que comprar igual A ver Voy a quitar los gorros ¿Ah? Ya Social Social de nivel 3 Algo bueno para la social 1-1 Salud No Social Combate Social de nivel 2 Tengo una mascarita Pero está fea la máscara Vamos a usarla como pecho Ahí ¿Pero qué tenía de social Que era mejor? Ah No, eran estos gorros No eran los buenos Ok Vamos a poner un gorrito aquí Bonito Y así Así Bien Esto es recolección 5 Social 3 Velocidad 4 Bien Ya está Algo más Nope Tengo que seguir recolectando comida aquí Esto está muy débil Así que Ve a comer compadre Te estás muriendo Todo igual Listo ¿Qué más? A ver Necesita 20 Ya Un poquito más Se hizo de noche Está anocheciendo En el planeta Aboshidasha De tu abuelito Ahora si puedo hacer La cosa de recolección Excelente Ahí Tal cual Y este Consíguete un Canastito Muy bien Él va a ser el recolector Entonces Y algo me dice Que vamos a necesitar También Algo de A ver Toda la gente A recolectar Porque no hay comida Ojo Wow Wow Que manera de recolectar comida Aquí A ver Que ponga aquí ¿Cuánto me pone? De comida Oh Excelente Excelente Necesito Necesito Que repare A ver Tú Repara esto Porfis Y el Cacique También Que ayuda A reparar Mientras Ahí está Wow Mucha comida Miren Miren como este Tipo recoge La comida ¿Dónde está? Ahí está Yo recojo Frutita Bonita Porque soy Kawaii Muy bien Excelente ¿Cómo sigue la cosa Por aquí? ¿Cómo están los amigos De la aldea? Ah Están bien Están bien Están bien La tribu naranja Tenemos que hacer amigos De la naranja También Vamos a hacer más crías ¿Dónde están? ¿Eh? Ofrece Ah Le ofrece a la tuya Un regalo Haz click En la En la En la Cesta De regalo Para aceptarlo Ok ¿Dónde está El El regalo? Oli Ay Que buena onda Nos trajeron comida Mira como se mueve Yeeey Gracias Que buena onda Tenemos comida Uh A ver Genial, muchas gracias ¿Cuánto nos dio? A ver Oh, 10 Gracias, me hacía falta Tenemos 63 ahora Perfecto ¿Cómo está la base? Está mejor ya ¿Sabes que no quiero? No quiero No quiero ponerme violento Pero vamos a tener que hacernos amigos de estos tipos Y para eso Recurriremos a El poder de la música A ver Uno de estos Tengo dos maracas Tres de estos Uno más con ese Ya, tribu Excepto Excepto esto No Animar a todos estos Tenemos que ir aquí Nos haremos amigos de estos tipos Para que ya nos ¡El Chris trasero! Su trasero es de cristal Ya Vamos a intentar hacernos amigos de estos tipos Antes voy a guardar Porque no he guardado Guardar Por si pasa cualquier cosa Listo Ya, vamos aquí Hagámonos amigos de estos tipos ¡Guau! Es una hormiga Gigante ¡Holi! Tenemos un regalo Queremos ser amigos Ya ¡Yay! ¿Ya no nos van a volver a atacar? ¡Hora del show, gente! Hay que darle lo que el público pide ¡Ay! ¡Ese me da miedo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Corneta! ¡Maraca! ¡Eh! ¡Corneta! ¡Yay! ¡Mejoro la amistad! Así es como se resuelven las cosas A ver Ahora con él ¡Uno más! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que piden? ¡Eh! ¡Corneta! ¡Maracas! ¡Cornetas! ¡Maracas! ¡Y... ¡Corneta! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Hora de regresar! ¡Yay! ¡Somos amigos de nuevo! ¡Wii! ¡Muy bien! Tenemos nuevas cosas Y tenemos otro totem ¡Nuestro enemigo principal se convirtió en nuestro amigo! Eso es lo bueno Has hecho de la tribu aldea color verde a tu aliada Se ha añadido en parte del totem tribal Eh... Ya puedes encontrar herramientas y apariencias ¡Excelente! ¡Hora de volver! ¡Porque nos están atacando! ¡Ja! ¡Ja! ¡Nos vamos gente! ¡A casita! ¿Quién ataca? ¡Los naranjas! ¿Por qué? ¿Si eran neutrales antes? Bueno, nos tenían un poquito de mala Pero no pensé que tanta ¿Qué más? Arpones de pesca Bastones de curación Puede curar a sus hermanos en el campo de batalla No lo voy a necesitar porque somos buena onda Listo ¡Somos los tíos del buen rollo! Ya Estamos en amigos de los rojos ahora Mientras que los demás siguen recolectando A ver aquí Este igual Que recolecte No, no voy a necesitar armas La amistad es Lo principal aquí Muy bien Muy bien ¿Cómo estoy de comida? Creo que estamos bien A ver Tres maracas Voy a quitarle una maraca a este Le voy a poner una flauta Ya Listo, listo ¿Qué más? ¿Puedo agregarle algo a... A este compadre? Veamos Oh Recolección Dos Y combate cuatro No lo voy a necesitar porque no queremos ser combatientes Recolección dos Y social cuatro Soy social tres Social cinco Esto sí me sirve Vamos a ponernos unas Ahí está Ah, qué bonito Así Yo creo que ahí Ahí está Ahora tenemos socialidad Mucho mejor Esto de qué es Social y salud No, ya estoy bien con socialidad Y ya Ahora sí estamos mucho mejor Listo ¿Y cómo afectará Este nuevo cambio En la tribu De los Aus... No, ¿Cómo se llama? Aus... The Sapiens Lo veremos En el otro Emocionante Episodio De Spore Nos vemos Hasta la próxima Chau No te olvides de CCS Comentar Compartir Y suscribirte al canal Además puedes visitar mis otros canales de contenido adicional Titos Animaciones Y Titosan Voces Y recuerda seguirme en Twitter como ArrobaTitosan05 Y también en Facebook como Titosan05 Solo deja tu like Y entérate de todo lo que iré publicando cada semana Para que no te pierdas de nada Sucumbo ante el poder de la música